Toma mi mano, vamos a volar Las estrellas podremos besar Como mariposas juntos tenemos este viaje El sol ya se empieza a asomar Libre será Cuando el día se vea gris y el sol no quiera salir No temas más, a tu lado yo estaré Cuando frío esté y las flores pierdan color No temas más, a tu lado yo estaré Cuando el día se vea gris y el sol no quiera salir No temas más, a tu lado yo estaré Cuando frío esté y las flores pierdan color No temas más, a tu lado yo estaré Cierro mis ojos al ella hablar con Jesús Y a Dios le doy gracias por lo que me da Pero más que todo Besos de mariposa y cada noche al orar Flores blancas en su pelo Prenderé Camina junto al caballito Es mi primera vez Se me quemó el pastel de fresa Páfima si lo intenté Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos Con besos de mariposa Al dormir Y se cumple hoy Seis cumple hoy A su madre se parece Cada día un poco más Una parte de niña A otra este Perfumando su pelo Maquillando su piel Abriendo sus alas A un futuro mejor Pero recuerdo Besos de mariposa Y cada noche al orar Flores blancas en su pelo Comprenderé Sabes cuánto te quiero papi Pero esta vez Te abrazaré Con todo el alma Después te me iré Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo Algo que hice bien Por merecer sus abrazos Con besos de mariposa Al dormir Besos de mariposa A su madre y a mí Flores blancas en su pelo Prenderé Y a mídia Debe haber algo Si con todo el alma Medio Besos de mariposa